¿Bajo qué circunstancias tendríamos que matar una familia humana? Bueno, fue lo que el cliente nos pidió. Tal vez un padre de mierda, o una familia de la mafia, eso tendría sentido. Pero erradicar el linaje y aparentemente inocente. Claramente en este estricto caso, ¿familia de clase media alta por completo? Hey, no sabes si son inocentes. Este niño probablemente le prende fuego a perros, tal vez esta niña le hace bullying a chicos australianos en internet, pedí a este tipo, este tipo de seguro de porno. Exactamente. Los humanos están llenos de oscuros secretos, por eso muchos de ellos terminan aquí. Pero... La justicia no es parte del trabajo, Mox. Matar a cambio de paga es nuestro trabajo. Dale al blanco. Solo pienso que es algo excesivo y podríamos ser un poquito más selectivos. Solo eso. ¡Picos quiero que conozcan, ah! ¡Nuestra nueva clienta! ¡Diablos, Moxie! ¡Apenas compré esas anguilas!